Música Él se subió a un lado, se quedó las abejas a un palo y se dejó tapallé ahí con una mata por así y ahí cayó boca abajo y ahí cayó boca abajo Esto fue por la picada de las abejas que cayó entonces Sí, pero la picada de las abejas fue que se sacó ¡Ay Dios mío! Para que el palo sea mayor valor y que lo que más es la altura de la tierra ¿Tú fue que lo encontró? No lo encontró ¿Y le dijo a usted que iba a escatear abejas? Sí, yo le dije por la mañana y yo le dije no vayas misión para allá porque esas abejas están demasiado difíciles para escatear y le dije sí, yo voy a ver si la puedo escatear y la suerte que fue solo porque el nieto de ella iba con él Si era la tarde de ella iba con él, quizás le iba a pasar a los dos igual ¿A qué hora usted lo encontró señor? ¿A qué hora usted lo encontró él? Como a las nueve Y yo le iba a arrastrar a mi hijo mi hijo no era mañoso, mi hijo no era hablado de mi hijo era un hombre especial ¿Qué le dijo? Porque yo lo cría como la gente ¡Ay mi hijo estaba estudiando! Y míralo como le pasó y yo quería días y no quiso Hay que traer las abejas Sí, pero a la hora que usted vayan para que usted vean a dónde que está para que usted vean como que en qué manera mi hijo murió un palo vea ni ramos tiene Y iba a buscar esa miel para llevársela a su madrera A llevársela a su mamá porque como su mamá nunca la buscó porque yo vi que lo críe de siete meses me le faltaban días y mire ahora que se me juegue y dice dice mire yo estoy de barata ¿Qué usted le decía entonces que no vaya? Que no, era porque yo iba a ir con él y él me dijo que no, que yo no podía ir Digo sí mío yo voy a ir pero nunca fue más criado ni nada